Hay días buenos y días malos, pero nunca nos reconozco, que no es lo pa' delante Pa' que yo me desanime esta cabrón, sobran piras y no como callador Hay pa' carne, pa' frijoles, siempre y cuando no le aplico y seguiré las pensiones En la vida uno se tiene que arriesgar, si perdemos no nos vamos a doblar, ya nos va a quedar a ganar Si me caigo, me levanto, por mi madre y mis hermanos, sigo echándole sin caso Dos menos que están listas pa' trabajar, por ese algún gustito yo me quiero dar No me levanto, viejo Ánimo y arriba, arriba las...